México 1915, Leandro y Odón. ¿Estamos con quién? Andan buscando una causa. Sol, vámonos con Pancho Villa. Y para unirse a la revolución. Papá decía, sin cuaco no eres nadie. ¿Robarán un caballo? Ahí hay un caballo raro amarrado. ¡Fuck it! ¿Y si solo entiende gringo? En esta aventura les pasará de todo. A ver, ¿a qué pitaron al burro? Espérate que se encuere. Sin querer, serán esclavos. Ese animal no es para eso. Es fino, gringo. Pusen bueyes. Amantes insaciables. Usted me mira crendón. Tramposos y famosos. Con un cueco de estos, seguro me nombra sargento. ¡Ah, qué chingos! La Cebra, en Domingo Estelar. Domingo, 7 de julio, a las 11 pm. Ocho Pacífico, por Cine Latino. ¡Adiós!